Está siendo trasladada el cuerpo de Karen Berendique al cementerio y justamente está con nosotros el cónsul de Maracaibo, con quien inmediatamente vamos a conversar brevemente para Globovisión. Estamos en vivo. Bueno, ya vamos a trasladar a su hija su opinión brevemente sobre eso. Mi opinión, bueno, ¿qué quiere que le diga en este momento? Es muy duro esto, es un golpe para aquel que sí lo sienta, ¿no? Yo quisiera aprovechar esta oportunidad para pedir al Gobierno Nacional que se preocupe más de la seguridad. La inseguridad está matando a los venezolanos y no veo que se haga nada, que valga la pena, ¿no? Es muy lamentable que Venezuela no se merece eso. ¿Qué sabe de los funcionarios que habrían practicado este caso? No, no, eso está en manos de autoridades, no sé nada. ¿Autoridades del Gobierno Nacional, ministro, se han pronunciado? No, no, las autoridades regionales se han portado muy bien. A nivel nacional, solamente nuestra autoridad, el embajador y el cónsul general. Eso es todo. Muchísimas gracias. Brevemente, eran las palabras del cónsul de Chile en Maracaibo, Fernando Berendique. Justo cuando está siendo trasladado el cuerpo de Karen Berendique, de 19 años de edad, al cementerio, ha sido decidido la familia, por pocas horas fue velada acá en la funeraria Zulia y en medio de una importante lluvia que a esta hora cae en Maracaibo, entonces se realiza este traslado. Ha dicho que en las próximas horas se espera que el gobierno de Chile haga un pronunciamiento oficial sobre este hecho. También decía minutos antes que lo entrevistamos y que por supuesto ustedes van a tener más adelante esas imágenes y esa entrevista que tuvimos con el cónsul decía que autoridades del gobierno nacional no se han comunicado con él, ni el ministro, ni las autoridades del cuerpo de investigaciones científicas, penales y criminalísticas. Sí lo ha hecho la Secretaría de Seguridad y Orden Público del Estado de Zulia, a cargo de la comisaria Odalice Caldera y también de la policía de Maracaibo, dando todo el apoyo. Es un procedimiento que el cónsul le califica como completamente irregulares, funcionarios que no estaban apegados a los procedimientos policiales adecuados y por supuesto exige una investigación inmediata sobre este caso. Mariana. Sí, Jesús, escuchábamos del cónsul pedirle al gobierno nacional ocupación y preocupación acerca del tema de la seguridad y hasta este momento, Jesús, tú un poco más temprano compartías con nosotros que no ha habido algún pronunciamiento o alguna versión oficial de lo ocurrido por parte del CICPC y que ese es un escenario que se está esperando para el día de hoy. Tampoco la Cancillería, hasta este momento que tengamos conocimiento, ha generado algún comunicado informando sobre este hecho. Jesús. Así es, Mariana. De hecho, como lo informábamos más temprano cuando tuvimos un contacto telefónico, se tenía previsto que iba a haber una rueda de prensa en la sede del CICPC en el Marachal. Relacionado con otro tema, una rueda de prensa que había llegado, que había sido pautada el día de ayer en horas de la noche, pero bueno, el día de hoy se informó que esa rueda de prensa había sido suspendida. Allí, por supuesto, todos los periodistas estábamos interesados en conocer las reacciones de las autoridades del CICPC en torno a este hecho ocurrido en horas de la noche en la zona norte de Maracaibo, en un punto de control que es inhabitual en esa zona. Y que, bueno, esa habría sido la causa, según muchos de los familiares, que el vehículo donde se trasladaba Karen Berendique junto a su hermano no se detuviera, pensando que se podía tratar de una especie de atraco o incluso secuestro. Y ellos no se detuvieron e inmediatamente después el vehículo donde se trasladaba fue avaliado en varias oportunidades, al menos en seis oportunidades, según dice el cónsul, tiene ese impacto de bala el vehículo. Y bueno, uno de ellos impactó a Karen Berendique. Gracias.